Te dan una matriz A igual a 2 menos 1 A B Y te dicen que calcule A B para que A al cuadrado sea esta matriz 5 menos 2 menos 2 es 1 Entonces tendría que hacer A por A que es A cuadrado, tendría que multiplicar esta matriz por la misma Te tienes que acordar de que para que se puedan multiplicar dos matrices el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda 2 por 2 Efectivamente, el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda ¿Vale? Y te va a salir una matriz con el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda Te va a salir una matriz 2 por 2 también ¿Eh? ¿De 2 por 2 también? Sí Entonces se multiplica fila por columna fila por columna Primera fila por primera columna sería 2 por 2 más menos 1 por A Luego, primera fila por segunda columna 2 por menos 1 más menos 1 por B Luego, primera fila por segunda columna A por 2 más B por A y segunda fila por segunda columna A por menos 1 menos A más B cuadrado O sea que te quedaría que 4 menos A menos 2 menos B 2A más A por B y menos A o B cuadrado menos A tiene que ser igual a esto 5 menos 2 menos 2 es 1 Hay que tener cuidado porque todo tiene que ser igual y fíjate que con estas dos ya te salen dos ecuaciones para despejar A y B 4 menos A tiene que ser 5 por tanto A tiene que ser menos 1 ¿Vale? Y menos 2 menos B tiene que ser igual a menos 2 así que B tiene que ser igual a 0 Pero tiene que valer para esto también o sea que tendría que comprobar que estos valores me valen en estas dos Sería 2 por A menos 2 más 0 menos 2 me da ¿Vale? Como me da es que me vale y B cuadrado menos A tiene que ser 1 Sería 0 menos menos 1 1 me vale o sea que esos valores me valen A valdría menos 1 y B vale 0 ¿Vale? Entonces la matriz A sería 2 menos 1 menos 1 es 0 Y ahora te preguntan si la matriz A es simétrica una matriz simétrica si es igual que su transpuesta La transpuesta de una matriz es cambiar filas por columna La transpuesta de A sería La primera fila que es 2 menos 1 la pongo como columna y la segunda que es menos 1 es 0 la pongo como columna Como es igual que A significa que es simétrica ¿Vale? Para que sea simétrica la matriz tiene que ser igual que su transpuesta ¿Está alterado o no? Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!